Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a chearos esta noticia de aquí, y es que un analista de precio nos está haciendo tres diferentes predicciones para Cardano después de que haya llegado a ocurrir la reducción a la mitad de Bitcoin, es decir, el halving tan esperado, el cual hacía muchísimo tiempo que estaba todo el mundo viendo cómo iba el contador restando y todos nos estábamos flotando las manos porque esto, casi siempre que ha llegado a ocurrir, indica que podemos entrar en un Valran en donde podemos tener una gran subida de precios. Por lo más general, todo esto empieza a ser unos 120 días posterior a todo lo que ha sido el halving, así que estaremos al tanto para ver exactamente qué es lo que llega a ocurrir y ojalá nos llevemos unos muy buenos beneficios. Por el momento tenemos que decir que el precio no ha llegado a cambiar casi en ninguna criptomoneda, ni siquiera dentro de Bitcoin, que sí ha podido llegar a pasar de los 64.000 dólares que tenía a los 66.000, pero teniendo en cuenta de que aún estamos por debajo del anterior ATH, tampoco me parece nada extraño. En este caso, podemos llegar a ver al precio de Cardano, como vemos, en la posición número 10, aguantando todo lo que puede y con un precio de 0,51. Así que directamente podéis llegar a ver que en la última semana, sí, hemos llegado a tener una pequeña subida, pero como casi todo el mercado y tampoco ha sido nada alocado. Antes de continuar con el vídeo e irnos a centrar en esta misma noticia, quiero recordaros que aquí en el canal de Zetatrading, todos y cada uno de los días, vamos a subir alrededor de 3 a 5 vídeos hablando de diferentes proyectos criptográficos, en donde vamos a hablar de Shiba Inu, de Cardano, de Luna y de una infinidad de proyectos criptomás. Así que os espero ver a todos por aquí para que estéis al tanto de todas las noticias criptográficas y de todo lo que llega a ocurrir. Así que vamos al lío y vamos a ver exactamente qué predicciones nos han estado diciendo. Y es que Bitcoin completó hoy su muy esperado cuarto halving, que bueno, ya ha llegado a ocurrir hace unos días, con las recompensas de los mineros por cada bloque cayendo de 6,25 a tan solo 3,12. En particular, los precios de las criptomonedas, incluido Cardano, eran volátiles antes del evento, lo que provocó una ligera caída en todo el mercado. Por ejemplo, ADA fue testigo de una caída del 2,70. Si bien la reducción a la mitad de Bitcoin históricamente allana el camino para un Valran alcista, no afecta inmediatamente a los precios de las criptomonedas. No obstante, los inversores confían en que los criptoactivos experimentarán grandes ganancias en los meses posteriores al evento. Esta afirmación se basa en los desempeños alcistas que hemos tenido en los calvins anteriores. En particular, como vemos, ADA cotizó alrededor de 0,05 durante la reducción a la mitad de Bitcoin en mayo de 2020 y luego llegó a tener un aumento del 6.100%, algo que teóricamente se estima que podría llegar a replicar en este instante, aunque la verdad que me parece algo bastante extraño. Y es que basándose en el importante crecimiento de los precios de Cardano después de la reducción a la mitad anterior, los principales expertos proyectan que la décima criptomoneda más grande experimentará otra carrera parabólica en esta misma temporada, especialmente en los meses posteriores a la reducción a la mitad de Bitcoin. Como resultado, nos han estado ofreciendo tres tipos de proyecciones en donde directamente podemos llegar a ver a Cardano, como vemos, en 30 dólares, que me parece una locura, en 7,5, y algo un poquito más conservadores serían estos 6,66 e incluso 7,77, en donde nos lo han estado comunicando algunos analistas de precio. Vamos a leer cada una de estas predicciones y al final del vídeo vamos a dar nuestra opinión al respecto de todo ello. Y es que fijaros, como os indicó anteriormente, ADA se disparó un 6.100% en el último ciclo alcista. La carrera parabólica empujó el precio de Cardano de unos miserables 0.05 a más de 3,10. Crypto Basic proyectó que el precio de ADA podría aumentar hasta 27 dólares si registra un aumento similar al de los 6.010 en el ciclo del mercado actual, teniendo en cuenta que estamos pumpeando desde el precio de los 0.44. Realmente me parece algo bastante extraño, pero oye, son las predicciones de grandes analistas que imagino que se estarán basando también en otras características y otras perspectivas para poder decir esta locura de precios. Y es que yo personalmente un precio de unos 5 dólares lo veo algo bastante interesante, pero ya llegar a 30 dólares y sobre todo en este mismo ciclo me deja la cabeza loca. Como vemos también nos dicen ADA a 7,5, algo que lógicamente es bastante extraño. Y es que el mes pasado el famoso criptoinfluencer Jake Again emitió una predicción conservadora por Cardano especulando que podría aumentar hasta los 7.5 para 2025. Señaló que la predicción de 7.5 para ADA se cumpliría al final del ciclo actual del mercado en 2025 y para que ADA pueda llegar incluso a esta misma predicción necesitaríamos un aumento del 1.400%. No estamos hablando de duplicar el precio, no estamos hablando de romper el rango psicológico de llegar a un dólar, un dólar 50, dos ni nada por el estilo o de incluso volver a máximos históricos. Y es que ya se da por hecho que los máximos históricos se han quedado atrás y que ahora podemos llegar a tener grandes subidas de precio y sobre todo tenemos muy buenas especulaciones. Tanto así que fijaros, el cofundador de Cardano, Cosfan, Chris, destacó dos escenarios alcistas que podrían llevar a ADA entre los 6.66 y los 7.77. Señaló que si Cardano recupera su dominio de máximo del 4% registrando en el ciclo anterior y la capitalización global del mercado criptográfico aumenta alrededor de 6 a 7 billones, ADA aumentará enormemente. Según Chris, si Cardano mantuviera su suministro circulante de 36.000 millones de tokens y su dominio del 4% de un mercado criptográfico global valorado en 6 o 7 billones, actualmente su valoración podría ser de 240.000 millones a 280.000. En este caso, si miramos cuánto podría llegar a valer cada uno de los tokens, estaría estipulado en un rango de este precio. Y aquí hay que reconocer que al menos nos está hablando de que el mercado criptográfico podría llegar a duplicarse o triplicarse en los próximos años. Nos lo habla de forma inmediata y lógicamente nos está diciendo que en un campo general en donde las criptomonedas pueden acabar teniendo una tendencia alcista, ADA puede llegar a tener preparado su pequeño hueco de ese 4% y llevándose todo el market cap ese 4% resultaría en esta cantidad de dinero. Tengo que deciros que de todas y cada una de las predicciones que hemos estado viendo en este instante, para mi gusto esta sería la más acertada y sobre todo también por ser uno de los cofundadores de Cardano, alguien que entiende muy bien cómo funciona todo esto y que ha estado dentro de todo lo que es este proyecto criptográfico. Así que chicos, hasta aquí sería la noticia la cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos mañana con próximo contenido. Un saludo y hasta pronto.